Mi nombre es Ángel Antonio Torres Miranda Vengo presentando de parte del plantel Conalep Hermosillo 1 El proyecto de Space Challenge patrocinado por la NASA Esto nosotros lo hacemos a escala para que se dé una idea De cómo se pueden realizar estas actividades Y cómo se pueden solucionar a escala real A mí en lo personal estas experiencias Me están ayudando bastante para seleccionar mi carrera Para conocer lo que me gusta sobre este tipo de proyectos Por ejemplo, yo tengo desde muy joven Yo he tenido un gusto muy grande por las matemáticas Y este tipo de proyectos manejan mucho matemáticas, muchos números Y aparte estoy empezando a desarrollar un gusto por la robótica Todo se trata de hacerlo a base de lógica y a base de matemática Y si hay algún tipo de detalle que esté mal Un giro que esté de más, un giro que esté de menos Solamente a base del conocimiento empírico A base de la experiencia Tú vas a saber que tienes que mover para que funcione correctamente Todo no es difícil Es un sistema bastante amigable Pero requiere tiempo Requiere dedicación Y requiere esfuerzo